Música Este proyecto se inserta dentro de lo que es, en primer lugar, lo que quieren los vecinos y en segundo lugar, viene a satisfacer una necesidad muy sentida en cuanto a que los vecinos necesitan juntarse falleres que también funcionan, necesitan un lugar donde estar y hemos aprovechado un terreno que se encontraba no disponible en el sentido de no uso y hemos construido una sede que tiene un estándar muy importante y que en definitiva es lo que estamos llegando en materia de calidad por parte del municipio Música Felices nosotros como municipio que tengamos tanta gente reunida hoy día en verdad el público nos ha acompañado, ha sido una jornada muy emotiva también pero eso básicamente corresponde a las características de la propia dirigente que es muy buena Música Es un proyecto de muchos años que se ha venido generando desde hace 18 años que yo viví en la vía provincial y la verdad es que no lo habíamos obtenido pero yo feliz, contenta por más que nada por mi vecino que vamos a tener donde juntarnos, reunirnos porque estar haciendo reuniones en un cobertizo sobre todo en invierno, el frío siento que es como tengo tantos sentimientos encontrados porque feliz, feliz de haberlo obtenido fue una pega larga Gracias Gracias